¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos el verbo TENER en turco. Si están listos, empecemos. En turco el verbo TENER existe, pero no usamos casi nunca. El verbo TENER se llama en turco sahib olmak. Conjugación así. Sahibim, tengo. Sahipsin, tienes. Sahip, tiene. Sahibiz, tenemos. Sahipsiniz, tenéis. Sahipler, tienen. Estamos usando para este verbo VAR o YOC. VAR o YOC. VAR o YOC significado literal en español hay o no hay. ¿Cómo podemos usarlo en oraciones? Siempre escribimos la palabra VAR al final de la oración o decimos al final de la oración. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos un jardín. Sizin bir o kolonuz var. Tenéis una escuela. Onlerin sınıfları var. Ellos tienen clases. Amigos, puede ver video de arriba. El tema muestra el cambio de sufijos en sustantivos. Ahora veamos la forma negativa. Para hacer la oración negativa, agregamos YOC al final de la oración. Ejemplos. Benim bir kedim yok. No tengo un gato. Senin bir evin yok. No tienes una casa. Onun bir telefonu yok. No tiene un telefonu. Bizim bir bahçemiz yok. No tenemos un jardín. Sizin bir okulunuz yok. No tenéis una escuela. Onların sınıfları yok. Ellos no tienen clases. Ahora veremos la forma de preguntas. Podemos preguntarle a la otra persona de dos formas si tiene algo. Para hacer la pregunta, agregamos la palabra var mı o yok mu al final de la oración. Uno, var mı? Tener. Dos, yok mu? No tener. Ahora veremos ejemplos. Benim bir kedim var mı? Yo tengo un gato. Benim bir kedim yok mu? Yo no tengo un gato. Senin bir evin var mı? Senin bir evin var mı? Tu tienes una casa. Senin bir evin yok mu? Tu no tienes una casa. Onun bir telefonu var mı? El tiene un telefonu. Onun bir telefonu. Onun bir telefonu yok mu? El no tiene un telefonu. Bizim bir bahçemiz var mı? Nosotros tenemos un jardín. Bizim bir bahçemiz yok mu? Nosotros no tenemos un jardín. Sizin bir okulunuz var mı? Vosotros tenéis una escuela. Sizin bir okulunuz yok mu? Vosotros no tenéis una escuela. Onların sınıfları var mı? Ellos tienen clases. Onların sınıfları yok mu? Ellos no tienen clases. Gracias por vernos amigos. Escriba sus preguntas como comentarios. Si te gustan este video, por favor no olvides dar mi gusta. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. ました falta. Tabak hat. Bizi benefits teilenocaliz给 yavaş sizedet. Miros الص م tracked. As Bobby notice. Hani겠습니다. Ha cả. Sayang O와. Oқ.